Nosotros arrancamos como siempre trayéndole información y trayéndole artistas, gente de aquí de nuestra zona y vamos a presentar a este cantante, compositor y productor de aquí mismo, del patio de al lado señores ¡Con nosotros Anthony y Jolie! Bienvenido mi amor Gracias mi amor, bienvenido, esta es tu casa Háblanos de quién es Anthony y Jolie, para toda esa gente que te quiere conocer Anthony y Jolie, de la ciudad más grande, la mejor ciudad del mundo, de Nueva York Soy un artista que hace la fuerza para ser único, siempre creciendo y evolucionando ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Y entonces, ¿cómo te involucras en la música? ¿Cuándo arrancas con la música? ¿Cuál es la vena que te sale? Bueno, aquí conocemos algunos que tienen una vena rara, pero la tuya para musicalmente meter mano Bueno, yo ya no me recuerdo de un momento en mi vida en que yo no creía que la música o ser artista o estar en escenario no iba a ser mi realidad Entonces, para mí, ese es mi destino y lo único que me falta es cumplir con eso, para mí La música, yo nací con ella ¿Siempre te gusta la música? Así mismo ¡Qué bien, qué bien! ¿De dónde tú eres? De Nueva York Nacido y... Pero la sangre... La sangre es dominicana ¿Dominicana? ¿Cómo del Cibao me suena? Sí ¿Nació a quién? ¿Qué cosa? Ahí anda buscando uno para casarme, mira a ver ¿Eh? ¿Cómo tú te... Nociando Eso sea rápido ¿Cómo te escribes tanto en tu estilo musical? ¿Cómo tú lo describes? Pues, en general, si hay que dar un género, es pop urbano, pero es una mezcla en realidad de toda la música con quien yo me crié Entonces, en Nueva York tenemos el pop americano, pop R&B Y después también tengo mi influencia tropical, es bachata, merengue, reggaetón, obviamente, la música electrónica, dance Entonces, básicamente una fusión, pero hacía pop urbano Tú, tú que acabas de mencionar tus influencias, ¿cuáles serían tus mayores influencias musicales? O sea, lo artista, ¿qué más? Artista, bueno, depende de la época, depende de el género, yo tengo muchos ¿Qué te llevaron, qué te llevaron a ti a la música? Artista, bueno, mi primera memoria musical fue un tío que yo tenía que me tocaba lo... Cristian Castro, me tocaba en el vinyl del gallo, de la salsa Matitos Rojas Matitos Rojas, él me tocaba todo La bachata, el merengue ¿Y no lo metieron preso? Porque antes no se podía tocar los muchachos Eso es una vaina, los muchachos no pueden estar tocando Él me tocaba todo Sí, me tocó todo No, 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 no Ay, ay, ay O sea, que él, tú te criaste con tu tío también, la música y la influencia Sí, la familia entera ¿Tu tío era menor que tu papá? ¿Cómo sí? ¿Tu tío era más joven que tus padres? No, 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 él básicamente era como un abuelo para mí Ah, por eso es que él pasaba más tiempo ahí, te decía, a ver, vamos a escuchar esto Exacto Y de ahí era que se iba llevando la música y eso ¿Cómo ha sido tú, cómo ha sido, cómo tú te terminas la música? ¿Tú la has producido a otros artistas? ¿O solamente te escondes para ti? Antes de lanzarme como solista, sí Pero la mayoría de la música que yo producía era para artistas en inglés, American Pop Más o menos, un nombre que tú de... Eh, que yo te puedo, bueno, la mayoría de los artistas eran artistas que estaban tratando de romper Porque yo también era ingeniero de estudio Entonces yo manejaba un estudio, entonces tenía muchos clientes que me... Te pedían canciones Exacto No, pues hablo en inglés, yo también contento Claro No te metes en eso, yo estoy hablando con... Ay, Dios mío, Padre Celestial Thank you, thank you Este hay que leerlo Jolie ¿Yo qué? Jolie, ¿no? Jolie, como Angelina Como Angelina Jolie Como Angelina, como Angelina Jolie Jolie Mira, me gusta ese nombre como comercial, Jolie Jolie Este es el loco el día Jolie, eh... No, no Tú vas a decir Anthony mejor Jolie Fonte serio Hay muchos jóvenes como tú haciendo pop Porque tú sabes que todo el mundo ahora es dembow, que reggaetón Hay muchos bachateros ahora, me di cuenta el fin de semana, muchos bachateros Sí Muchachos jóvenes que están haciendo bachata Bachata pop Bachata pop En tu género hay muchos, así como tú, que están intentando hacer... Realmente no No Yo creo que lo que yo estoy haciendo es un poquito más... No es tan común O sea, hay artistas que hacen música Pero no empiezan ahí Exacto O sea, son reggaetoneros y tienen una canción de pop urbano Ok, ok O son esto y tienen una canción que es de pop Entonces, ellos como que juegan con el estilo, pero no son... Tú te vas a ir en pop desde el principio Básicamente Exacto ¿Es tu estilo? ¿Te gusta? Sí, sí Esa es mi influencia Pop, R&B, Hip Hop El primero que arrancó eso fue el Chavo ¿Cómo así el Chavo? Pop, 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 pop Sí Fue el Chavo que arrancó No me viste, no me viste Mi corazón Sabemos que los artistas se enfrentan a muchas cosas Pero, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tú has tenido que enfrentar en esta carrera como musical? Pues, yo mismo Porque a veces nosotros los artistas nos sentimos que estamos moviendo como una tortuga Pero el público del resto creen que tú estás como un conejito corriendo y corriendo Entonces, el artista tiene que pelear sobre su propio... no sé cómo se dice Con su propio yo Ajá, es como su propio yo así Contigo mismo Exacto Propias expectativas Exacto Pero fue a ti que te preguntó a mí Ajá, 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 ajá ¿Para qué te miró? ¡Han traslado! ¿Qué es eso que estaba esperando? Pues yo le dije ¿Qué tú no entendiste? Ah, porque la gente... Ok Son contigo mismo La función que tú estás haciendo Entiendo y respeto La posición que le das Que le llamas pop ¿No entiendes? Por ahí yo como productor Yo que me gusta ese tipo de música Yo veo ahí una fusión De Montbatón Con Danzo Exacto ¿No entiendes? Es bueno porque tú lo ligas al pop y todo eso Pero es verdad lo que dices De que no todo el mundo está haciendo ese tipo de música Hay muchos artistas que yo les he dicho lo mismo De que se pongan a producir eso Que es diferente Pero Europa eso es el final Exacto Pero realmente Cuando vayas a hacer un álbum ¿Tú piensas irte por ese lado de género? Porque eso es fuerte y ahí Yo no pienso en limitarme en sonido o género O sea, si me tengo que describir Eso es lo que yo hago Pero yo ahora mismo Yo decidí desde el principio A simplemente seguir lo que yo tengo Con tu corazón Exacto Eso se llama Electro Bowl ¿Cómo? Electro Bowl Wow Un mix de electrónico y de embo La ventaja del pop también Que ellos se pueden cruzar para el R&B Se pueden cruzar un chip al disco Exacto Y todo eso Tú puedes hacer hip hop también Exacto Tú haces hip hop en un caso de R&B Más como R&B Más R&B Ok Exacto Lo que pasa es que en la parte cuando dice De lunes Que lo entona Ya ahí pierde la caracterización de decir que electrónico ¿Me entiendes? Ahí va Eso va por los streaming ya Entonces por eso se convierte en pop Exacto Y se quedó en Electro Bowl Se convierte en Electro Bowl Una clase Pero bien Vamos a comer papito Tengo que llevarte Entonces ahora mismo ¿Cuál es el tema que tú estás promocionando? ¿Qué estás preparando para lo que queda? Para lo que va a pasar en este reto de este año ¿Y qué viene en tu carrera? Sí pues yo tengo dos EP's No tengo fecha todavía A mí yo tenía dos Pero un carro me chocó uno No, eso no eran perros Estamos hablando de chidiques El carro me chocó uno Y yo tenía una enfermedad ahí abajo Y no Eso sí Tuve que ponerlo a dormir Aprovechando que él habla de eso Un saludo a mi amigo Teo Que le vendieron un chihuahua Un número uno Y el perro es de tamaño Parece una jirafa Dos EP's ya tienes hecho Sí exacto Un EP tiene canciones que Hablando de género Son un poquito más experimental O sea más pop Más alternativo Y otro que es un poquito más Comercial Reggaetón Perreo Entonces Para Como Empezar Darle a la gente como los huesos El tipo de artista Que yo quiero hacer Y eso está en tus Plataformas digitales La música la pueden conseguir En Spotify En toda la plataforma En YouTube Anthony Jolie Así mismo Ok Ok Dígame Tú sabes que los artistas Los artistas se miden Por las redes sociales ahora Ajá Cómo está la aceptación De la gente Te han mandado tu DM Loco eso está bien Me gusta No de tus amigos Ni de tu mamá Ni de tu papá No 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 Eso no Gente un ejemplo Como dice Frank Los viejos no saben mandar DM Oh verdad no Te lo ponen en el mundo En el mundo Te lo ponen en el mundo Ay mijo Dios te lo bendiga Tú sabes que en Europa Hay mucha gente deprimida Escucha a este muchacho En Spotify Y dice coño Y lo busca y le tira Eso está bien Te ha pasado Cómo va eso Si no No si no no Si o si Es que tú lo confundes Acuérdate que él Es neoyorquino Y yo que soy chino No habla el español Tan loco Y imperfecto Como nosotros Yo no soy antes de Ni un ocho uno Llévamelo suave Llévamelo suave Él te quiso decir Mi amor Que cómo está La aceptación Del público Te puedo La traducción De La traducción Adelante mi amor El público lo ha recibido Muy bien Yo todavía no he cantado En vivo Muchas veces Me presenté En como dos festivales Fui a Dominicano Music Week Ahora En Santo Domingo Y todo lo ha recibido Muy bien Porque entienden Que la música A mí es diferente Más limpia también Exacto ¿Te gusta Lo que estás Viendo En Lo urbano Desde lo que está global ¿Te gusta Lo que ves Hoy en día? Sí Sí O sea Yo quiero ver Un poquito más Como que te digo Como que Muchos de los Artistas De ese género No sé No son tan únicos Cada uno A veces Si yo oigo Cinco canciones De dembow Uno detrás del otro Yo ni te puedo decir Quién fue Cual artista fue Entonces Yo lo que quiero ver Es Los artistas Que hacen Ese tipo de música Hay mucho I took Tú quieres decir Que hay mucho Háganme bien Franklin ¿Cómo fue? Ese si va a ellos I took ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? I took Yo tenía Yo tenía Hay mucho ¿Tú crees que hay mucho Ahí venden aceite Que es el son Autotune No, es autotune Autotune Es que el inglés No me deja El ITTune de ella El ITTune de ella Si va a ir El ITTune Porque llamó a nadie ¿Cómo no me veis Seis veces Tengo una semana? El inglés Mira Anthony No, I don't tune I don't tune I don't tune Hay un problema Yo quisiera Que me mencionara Algunos artistas Algunos artistas Que él entiende Porque yo entiendo Que hacen música Repetitiva Por eso tú dijiste Que cuando tú Escuchas cuatro dembow Tú no sabes diferenciar Pero más o menos Aquí en tu apuesto Que has escuchado Y tú dices Estoy viendo lo mismo Puse cuatro canciones Y suena igual Bueno, eso es lo que Te estoy diciendo Que ni te puedo decir Porque las canciones A veces Tocan uno después de uno Y aunque tienen Buen ritmo Y son buenas canciones Individualmente No te puedo decir No me puedo recordar Oh, fue ese artista Que hizo eso O sea, yo puedo Elegir cualquier artista Y sentirme Me preguntan aquí De forma Descarada Que cómo están Los DMs de la mujer En tus redes sociales Cómo está la mujer Escribiéndote En las redes sociales Cómo está ese movimiento Cuando las mujeres ven Este blanquito Y vaina Bueno, tenemos que Mantener el programa En PG Ajá Vamos, se pasen Contigo Ahí compro Yo la compro Sí, porque Hay que ver De qué size Son las mujeres Que te mandan Esos PG Claro, porque Cuando hay una decisión Gorditas Que dicen Mírame aquí Que no caben En el zoom De la cama Que parece un accidente Pero chicos Yo les voy a decir algo Él tiene algo Muy diferente A todos ustedes Ustedes son muy tigre Enfrente a él Él es muy tímido Él se ve una persona Cómo tú te enamoras Porque, óyeme De verdad Como que no te veo Dando Dando cotorra Como que Como que te veo No sé Enamóramela a ella Ay Dios A mí Yo no diría a mí Pero Tú tienes que dar un trompón ya Dios No es que soy tímido Sino es que soy Bastantemente suave Ya bloqueé No, no, no Ahí está Ahí está Así es que se dice Hay cosas buenas Mira, me asustó El niño Yo pensaba que la rueda Era bueno Mira Mira, me pusiste nervioso Estoy temblando Así mismo El libro del Totani ¿El qué? El Totani El Val Eso fue duro Bueno, entonces No, Anthony Invita a la gente ¿Cómo se llama Tu tema promocional? El que estoy Que la sé ahora De lunes De lunes Así se llama Y lo pueden encontrar En toda la plataforma En toda la plataforma Dale en las redes sociales Donde la gente puede buscarlo Sí, en Instagram AnthonyJolieX Es el El arroba ahí Y en YouTube AnthonyJolie Lo pueden buscar Y los Jolies son de allá Del Cibao Ah, sí Son de la Vega De la Vega Vieja De la Vega Vieja Un aplauso para AnthonyJolie Un aplauso para AnthonyJolie Un aplauso para AnthonyJolie